Hola Lili, ¿cómo estás? Mi nombre es Rubén, yo me quiero anotar con ese muchacho que dijo que iba a hacer seguridad personal tuyo, para cuidarte, yo tengo una cachiporra hace muchos años guardada, por ahí con eso y un poco de entrenamiento, te protegemos entre todos Lili, gracias. Hola Berardi, te estamos amando, queremos jugar. Hola Lili, buen día. Mirá, te mando este audio para decirte que logré conseguir una guía de la opinión, así que voy a comenzar a participar en los sorteos porque la verdad que nunca me gano nada. Muy bien, muy bien. La marcha multitudinaria, Rafael Flyman, lo vamos a escuchar ahora, preséntalo. Presenta. Guli, sociedad anónima. Marcha multitudinaria, Juanita y Rafael. Hola Lili, buenos días, como decía, me encuentro aquí, nos encontramos, literalmente en la esquina de lo que vendría a ser la Plaza Constitución, esta marcha multitudinaria para que no se realice el ajuste a la discapacidad. Mucha gente que se encuentra manifestando desde, si no me equivoco, desde lo que vendría a ser la peatonal, tuvieron que hacer una vueltita porque justo estaban preparando el escenario para la biblioteca popular, que a partir de las 5 va a tener su show. Tuvieron que dar la vuelta y estaban llegando por calle Pellegrini. Vamos a ver si nos podemos acercar a algunas de las familias para que nos cuenten por qué están aquí reunidos y sus condiciones. Impresionante la marcha, Juanita, impresionante. Hace mucho tiempo que no vivían una marcha tan nutrida. Claro, son una cantidad de profesionales enormes. Son muchos profesionales y familias mismas con sus hijos para acompañarlos, porque literalmente les cierran lo que vendría a ser la terapia y los tratamientos, así que nos vamos a acercar a alguna, a ver si podemos hablar. Hola, buenos días, ¿viviste acompañada de esta marcha? Sí. ¿Vos sos profesional o tenés algún familiar? No, mis hijos son profesionales de la salud. Profesionales de la salud, tus hijos. ¿Y por qué viniste a acompañar? Porque me parece que tenemos que hacer saber toda esta cuestión que está sucediendo, que no pueden hacerse los que no saben, tienen que escuchar. Ojalá que escuchen los que deben escuchar, porque nosotros ya lo vemos. ¿Y cómo vienen? ¿Hasta dónde van a llegar, no sabes? No sé. No sabes, te estás siguiendo. Sí, yo. Pero te voy a acompañar. Genial. ¿Y cómo es tu nombre? Ofelia. Ofelia, muchísimas gracias. Vamos a ver si me puedo meter, voy a dejar la cámara acá al costado y me voy a mandar alguno del medio. Muy bien, muy bien. A ver, a ver. Ahí va la movilera. Hola, buen día. ¿Viniste a acompañar esta marcha? Sí, vine a acompañar esta marcha porque estoy sin prueba y tengo pacientes con discapacidad, así que por supuesto, a favor de tus derechos. ¿Me explicas un poco, yo que no sé tanto del tema, en qué sentido los perjudica a ellos y te perjudica a vos también? No nos están pagando a los profesionales de la salud desde mayo, incluso tengo compañeras mucho antes, marzo, abril. Sí, esto hace que, digamos, basta, que pongamos un freno, que los chicos esta semana no tuvieran sus prestaciones. Muchos chicos están con proyectos de inclusión, están con acompañantes, tampoco tuvieron sus acompañantes, chicos que no asistieron al jardín, pocas tienen una jornada reducida por ese motivo. La verdad que es tremendo, para las familias y para los chicos, tremendo. También para nosotros que necesitamos también cobrar. Ustedes, vos me dijiste que eras profesional y que estabas trabajando con chicos, ¿de qué condiciones? Tengo niños con discapacidad, ¿sí? Niños que atiendo de manera particular. ¿Cómo es tu nombre? Eugenia, Eugenia, muchas gracias, Eugenia. Yo perdí la cámara, pero yo voy a seguir caminando por aquí, voy a ver si me puedo, ¿cómo decía Lili? No, que sí que estoy viendo que se están ahí frente a la Secretaría de Salud prácticamente, ya están ahí todos frente a la Secretaría de Salud, donde seguramente van a hacer algún parate para que podamos hablar con las familias, con los chicos. Veo a mucha gente con carteles realmente que dicen, necesito mi tratamiento, obviamente. Dice, necesito mis terapias para tener una mejor calidad de vida, es mi derecho, dicen acá. Voy a ver si me puedo acercar. Hola, buen día, viniste a acompañar en esta marcha. Sí, vine a acompañar a mi nena, apostando a sus terapistas, porque no es justo lo que está pasando. Creo que tocar en estos momentos la salud de los chicos con discapacidad es una terrible vergüenza, que los chicos necesitan sus terapias para salir adelante. Las terapistas no están cobrando y en la última semana nos enteramos que la Subsecretaría de Salud que está haciendo recortes en el área de discapacidad. Hay muchas niñas que se van a quedarse con sus terapias y eso sigue así. ¿Me permitís hablar con ella? Si ella quiere. Hola, buen día. Voy a hablar con vos de la opinión de Singalera. ¿Cómo es tu nombre? Oriana. ¿Cómo? Oriana. Oriana. ¿Te dificulta mucho a vos este recorte? Sí. Así que viniste a acompañar para luchar por tus derechos. Sí. Oriana, ojalá salga todo bien. ¿Cuántos años tenés? Trece. Trece años. Bueno. ¿Cómo se llaman las profesionales que la atienden, si se acuerda, verdad? ¿Cómo se llaman las chicas que te atienden? Maricel. Maricel. Luz. Maricel. Maricel. Y Macarena. Maricel. Luz y Macarena son las chicas. Bueno, a ver, ¿qué hace Maricel? Maricel Reis, Luz de Peler, Marianela Guidi y Luciana Aguilera, que es su maestra de acompañamiento para aprendizaje. ¿Con riesgo de que estas cuatro o cinco docentes que la atienden, déjenla venderla? Maricel Reis, un detallado, con los recortes que van a hacer. Sí, sí. Y aparte, como venían, le venían pagando muy atrasados, ahora directamente, solamente hay chicas que cobraron un solo mes de lo que va el año, y las capias las comenzamos en marzo, así que es muy injusto todo. Así que todo el apoyo nuestro y de la familia de Oriana, que la mayoría está trabajando así que no pudo venir, apoyando a las chicas que acompañan ahora y día. ¿Cómo es tu nombre, perdón? Verónica. Verónica, muchísimas gracias. Bueno, Lili, te comento cómo están todos. Están aquí, fuera de la Secretaría de la Salud. Están todos con sus carteles, los nenes que dicen, quiero que se respeten los derechos de mi hermano. A ver, May, a ver si me puedo acercar. Hola, buen día. ¿Tenés un cartel para apoyar a tu hermano? ¿Tu hermano se ve muy dificultado? ¿Cómo se llama? Emanuel. Emanuel. ¿Y a qué escuela va? A Jardín. Va a Jardín. ¿Cuántos años tiene? Cuatro. Tiene cuatro años. ¿Y vos estás acompañando para que lo ayuden a tu hermano? Sí, porque estás bien para todos los niños. ¿Cuántos años tenés? Diez. Diez años. ¿Y cómo es tu nombre? Sayal. Sayal, muchísimas gracias. Aquí escuchábamos la palabra de una de las hermanas, de los chicos, que se ven perjudicados ante este ajuste, que se cumplan mis derechos, y están todos los chicos aquí manifestando, toda la gente que se encarga de acompañarlos, muchísima gente, la verdad. Sí. Juani, antes de cerrar, que ya estamos muy cortaditos de tiempo, hacemos una recorridita para ver qué condición de discapacidad tienen los chicos que están ahí. O sea, preguntarles qué es lo que tienen. O sea, qué condición de discapacidad tienen. Dale, a ver, me acerco aquí. Hola, buen día. ¿Cómo es tu nombre? Margarita. ¿Viniste a acompañar a? Mi hija. A tu hija. Milagros. Milagros. ¿Qué condición tiene Milagros? Y ella está operada hace ocho meses de estiramiento de tendones y necesita mucha reivindicación. Y sin eso no va a poder ayudarse para pararse, terminar. ¿Qué edad tiene? Diecinueve. Diecinueve años. ¿Y se ven muy complicados con este ajuste? Sí, sí, sí. Porque tiene que estar en la cama o en la silla, no más. Así que no la podemos ayudar mucho en la casa. ¿Cómo es tu nombre, perdón? Margarita. Margarita, muchas gracias. Hola, buen día. ¿Viniste a acompañar? Sí, a mi hijo. A tu hijo. ¿Condición de tu hijo? Sí, pero me lo he dado. Sí, no me lo he dado. Se le dificulta mucho con este tema del ajuste. Y no lo van a atender. Si no se solucionan, no lo van a atender. Ahora tuvo su terapia, pero si no lo solucionan, no va a tener su terapia. ¿Qué edad tiene él? Nueve. Nueve años. ¿Cómo es tu nombre? Laura. Laura, muchas gracias, Laura. Bueno, aquí, vamos a ver si me puedo. Me decís muy por atrás. A ver, permiso. ¿Están cantando? Está toda la gente gritando no al ajuste. A ver, nos vamos a sacar aquí a una señora del cartel. Hola, buen día. Buen día. ¿Viniste a acompañar? Sí. Sí, vine con mi hija. Con tu hija. ¿Qué condición tiene tu hija? Parálisis cerebral y epilepsia refractaria. ¿Qué edad tiene ella? Cinco años. Cinco años. ¿Y qué te dificulta esto del ajuste? Muchísimo. A nivel sistema de salud en general, que estamos al borde, que no sabemos si vamos a seguir teniendo la cobertura con todo este asunto. Bueno, y en este caso venimos con las terapeutas, con las terapias que, bueno, que son un punto muy importante en lo que es la rehabilitación, neurorehabilitación de Luz. ¿Cómo es tu nombre, perdón? Luz. Luz. ¿Y cómo es el tuyo? Luz. Judit, Judit, muchísimas gracias. Muchos carteles, mucha gente. Que han conocido a nuestra, la gladiadora. Que van a necesitar aplaudir. No te voy a escuchar muy bien, pero para que me des un toquecito, decime. No, no, no. ¿Cómo querés que sigamos? Recién hablabas con Judit, que es conocida nuestra, porque, claro, toda la terapia que han hecho con Luz, impresionante. Me estoy muy impresionada de la cantidad de gente que hay que está afectada por esta situación, es tremendo, tremendo, tremendo. El día que fuimos a la primera movilización, veíamos que eran muchas personas, era un día de semana, pero hoy sábado la cantidad de gente que hay ahí es impresionante. Mucha gente que se pudo liberar en el hecho de, hoy no, hoy, al no trabajar, por ahí se pudieron sumar muchísimas más personas. Aún así está bueno que se sigan sumando para ayudarlos a ellos, porque no me imaginé que iban a ser tantos chicos y grandes y profesionales de la salud dificultados por este tema. Bueno, Juanita, excelente tarea, excelente tarea con Rafael, no sé si les queda algo por agregar desde allí, pero bueno, estamos mostrando a todas las personas que están ahí, me encanta que te hayas metido entre la gente, que se puedan ver los rostros y las caras, porque aquí no hay gente que se nos dé vuelta, como en otro tipo de movilizaciones, o que nos diga que no sabe por qué está ahí. Es verdad. No, es que a diferencia de otros lugares que nos tocan cubrir, o sea, acá te metes hasta el fondo y todo el mundo habla. Sí, no importa si va adelante, todos van a dar su palabra y el por qué están aquí. Es muy impresionante, muy genuina la participación que hay, y todas las personas que están ahí están porque tienen un problema. Están porque lo necesitan de verdad. Impresionante, impresionante. Me va a ver esto. Impresionante, ahí vamos, mira cómo se va acercando la cámara a los carteles y vos decís, debajo de ese cartel hay una persona que se queda sin asistencia. No me gusta a mí decirle ni ajuste ni nada, a mí me gusta decirle la desidia, la mala administración, el desastre y la hipocresía con la que se manejan todos los temas acá. De golpearse el pecho por algunas cosas, acá no se sabe quién se quedó con la guita, si las obras sociales, la superintendencia de salud, el ministerio de economía. Pero alguien le está laburando la guita a los profesionales y se la está sacando a las personas con discapacidad. Así de sencillo, no sé cómo se llama eso. No sé, pero... Pero se llama hipocresía. Sí, no está bueno. Hipocresía, la farsa de siempre. La farsa de siempre. Mirá dónde están los problemas. Cuánta gente, a medida que van enfocando... Mirá esa señora que está ahí, hay prestadores, no hay prestaciones. O sea, yo digo, mirá porque estoy también observando la cantidad de gente que hay. Bueno, yo te relato algunos de los carteles que llego a ver, que por ahí con la cámara no llegamos. Decimos no al ajuste de los derechos de las personas con discapacidad. Y hay uno que decía, estudiamos mucho, trabajamos mucho con amor y vocación, no al ajuste. Sin prestadores, no hay prestaciones, no al ajuste. Ahí hay un papá con una pancarta, porque entrevistamos a casi todas mujeres. Uno que tiene un cartel amarillo con un palo. No sé si es un papá o profesional. Ahí lo vi, ahí lo vi, ahí lo vi. Para que me acerco. A ver, ¿cómo te llamás? Que estaba medio lejos. Voy a preguntarle, ¿cómo te llamás? Hola, buen día. ¿Cómo es tu nombre? José Luis. José Luis, ¿venís a acompañar? No, soy un acompañante. Ah, mira. Acompaño de este lugar. Sí. Lili, me... Sí, no, no, para preguntarle, ¿cómo es el trabajo de él? ¿A cuántos chicos atiende? Todo. ¿A cuántos chicos asistí? En este momento estoy asistiendo a uno solo, a un chico solo. ¿Con qué condición? En este momento, ¿cómo con qué condición? Autismo. 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 Así que venís a acompañar desde tu lugar, porque sos acompañante de uno de los chicos. Acompañante de uno de los chicos, sí. Trabajo para una... Trabajo para un centro que es el MIC, que trabajamos con chicos con cierta discapacidad, donde nos van a ir a la escuela para trabajar ahí como acompañante de terapeuta. ¿Qué edad tiene el chico que atendés? Ocho años. Ocho años. ¿Y a vos en qué sentido se te dificulta? ¿En qué sentido se dificulta? Bueno, el chico tiene el trastorno de autismo, correspondiente se escapa de la escuela, se puede llegar a escapar. Si no hay un acompañante, o sea, si no hay un acompañante cerca de él, puede ser que se pueda escapar de la escuela. Estamos en la escuela 18, donde hay una ruta, donde sinceramente necesito un acompañante, al tener ese trastorno, más que nada, específico. Porque el chico puede estar bien un día y al otro día puede estallar o puede tener una crisis, por lo cual solo se hizo estar al lado. Bueno, él necesita que yo te dé al lado, más que nada. Claro. Porque ya tomó un vínculo, formó un vínculo, diría. O sea, ya retomó una confianza con vos. Sí, exactamente. ¿Cómo es el nombre? Lian. Lian. Bueno, te dejo porque parece que se están acercando, te voy a dejar que te acerques vos también. Se están, voy a ver si puedo... Ah, se están poniendo para una foto frente a la Secretaría de Salud, con todos los carteles, todos los chicos, todos los acompañantes y terapeutas, frente a la Secretaría de Salud. No sé si van a entrar todos en una foto, pero el hecho de que sea un montón la cantidad de gente que esté acompañando y que se sienta impotente ante este ajuste, ante esta hipocresía, como decíamos, van a seguir manifestándose aquí afuera de la Secretaría de Salud. Y veremos cómo sigue también. Sí, y la próxima salimos todos, ¿eh? Y la próxima tendremos que... Y la próxima salimos todos, porque no esto no puede ser. Esto no puede ser, o sea, ves las caras, ves la necesidad, ves todo. Tremendo, tremendo, tremendo. Gracias, Juani, gracias, Rafael, ¿eh? Excelente móvil. Muchísimas gracias. Presentó... GULI, Sociedad Anónima. Bueno, señoras y señores, la bronca que me da esto, qué bárbaro, por favor, por favor, qué bronca para todos saber que hay chicos que no saben si el próximo lunes tienen o no tienen atención tener un chiquito con autismo, tener un chiquito con síndrome de Down, o un adulto, o un adulto, por favor. Es algo que, no sé, saquen la guita de donde sea, paguen lo que tienen que pagar, no sé, la inventan, porque para otras cosas la tienen. Dale nomás. En Pinturería San Martín, con la compra de cualquier producto Petrilac, participás del sorteo semanal de dos parrillas y dos Smart TV de 50 pulgadas. Ya mismo corre a la Pinturería San Martín, San Martín 798. Atenti, porque se van las figuritas, ¿eh? En un ratito, ahí está la gente de la jabonera, que nos dice, es impresionante la cantidad de gente que está yendo a la inauguración de la jabonera. Nosotros les mandamos un deseo enorme, son muy trabajadores, así que les mandamos que tengan muy buena suerte con este local. Maxi Maquinarias de Maximiliano Maltzán está en Juan B. Justo 425, teléfono 42716. Todas las maquinarias Estel están en ese lugar. Bueno, acá está, que estoy adentro de un cajón. Estamos adentro de un cajón. Volvieron, volvieron un viernes y hoy es sábado y tienen promo. ¡Oh, no de urbano! ¡Ay, volvió Paula, que tengo cosas encargadas para esta semana! ¡Promo de hoy! Escucha la promo de hoy. ¿Cuál? Picada soberana para 4. Nachos y dip de Sibulet, 2600 pesos. Y eso no es todo, porque atenti a las promos con tarjeta del Banco Provincia de la semana que viene. 6, 7 y 8, 45% de reintegro también con cuenta de DNI. Bueno, no sé si es que tenemos la cámara trabada o qué, pero parece que estuviera todo lleno de humo. ¡Humo y humo y humo! Bueno, ¿sabés con qué pago? Yo en Rey Duvini el remate es con Mercado Pago. Voy con el celular y listo. Le digo, acá hasta las 18, me quedo, compro las sillas, compro las mesas, compro toda la vajilla. Compro todo, todo de segunda mano o de primera mano, porque tiene muchas cosas nuevas, Rey Duvini. El WhatsApp, decime. El WhatsApp, 3329468775, Romulo Nahon 585. Bueno, y acordate el miércoles de pasar por el cotillón Arlequina si le llevas todo, todo, todo el merchandising a más de los globos y demás para el cumpleaños que vamos a hacer en lo de Vicky. Muy bien, Sarmiento, 1825. Ya estamos encargando todo al 336671, cotillón Arlequín. ¿Qué dice Gonzalo Castañola? Ah, Gonzalo hace unos videos todas las noches divinos en Instagram. Así que, mi 3638-436-042. No se pierdan la promo especial de la semana que viene. No, para nada, me la voy a perder. Con cuenta DNI también está en Gran Paraná, el 45% de reintegro. Claro, vamos increyendo con Sandra en este momento. Apenas entre Juanita, hago el próximo sorteo de figuritas. Hola, la San Pedrina. La San Pedrina mezcla las mejores pastas de San Pedro. Boulevard Moreno 55, 42, 19, 72. Mañana domingo abierto hasta la una de la tarde. Bueno, Topinardo, voy a decir la topineada. Señoras y señores, esta mañana, nuestro Tadeo sufrió el robo de su bicicleta en la calle cuando venía a trabajar. Venía como todos los días, por la calle 11 de septiembre. Lo agarraron dos malandras. Estaban ahí. Lo golpearon. Le sacaron la bicicleta. De inmediato, un vecino lo pudo ayudar. Gracias a Dios no le pasó nada. Está aquí con nosotros. Está trabajando con nosotros. No lo quise comentar temprano. Porque deseo que con la misma celeridad aparezca, no la bicicleta, los que se la robaron. Porque no puede ser que una persona que va a trabajar no pueda venir a las 7, a las 8 de la mañana en bicicleta y la agarren a los golpes y le roben. No puede ser. Ya sé que le pasa a un montón de gente. Siempre te preocupás más cuando le pasa a una persona que vos querés o con la que está compartís. Pero tienen que aparecer los tipos que lo golpearon. Sabemos que la policía está trabajando en el lugar. Sabemos que la justicia ya está anoticiada de lo que sucedió. Y sabemos que existe un registro de lo que sucedió. Cuando digo un registro de lo que sucedió, sabemos que, por suerte, cerca de ese lugar hay cámaras. Que pueden identificar a las personas que lo golpearon. Pero todos los días recibimos denuncias de gente que está yendo a trabajar. Hace pocos días atrás, o sea, si vos decís en una estadística, entre 10 personas que estamos acá adentro, hace unos días atrás, agarraron a Blanca. La tiraron de la bicicleta y le robaron una bolsa con trapo que trae para limpiar. Es una mujer grande. Hoy lo agarran a Tadeo. En el transcurso de menos de un mes. Entonces, ¿cómo será la estadística de todo el resto de la gente? O de cuántos delitos que no se denuncian. Pero no solo le robaron, sino que además lo golpearon. Le metieron un piñón. Así que estamos esperando a ver qué novedades hay. Ya echa la denuncia. Ya vino para aquí. O sea, por supuesto, está trabajando con toda la atención que eso implica. La angustia para un chico que, como él, se compra sus propias cosas porque trabaja desde muy chico. Y le sacan lo que tiene. Lo que llevaba encima. Y después cuando uno lo ve, dice, la sacaste barata. ¿Qué sacó barata? ¿Qué sacó barata? ¿Por dónde va a venir a trabajar? ¿En qué va a venir? ¿En qué se va a desplazar? ¿Por dónde tiene que ir? ¿Cuál es la ruta que alguien le puede garantizar a todo el mundo? O sea, va a llegar un día que van a decir, bueno, vengan todos por calle Mitre o vengan todos por calle Pellegrini porque es la única que tenemos segura. Y va a haber un cordón policial en una sola calle de San Pedro porque, o sea, es una cosa realmente de locos. Pero entiendo de que en algún momento se va a empezar a recortar los sitios por donde podemos pasar de la ciudad. Esta semana hizo la Secretaría de Seguridad la estadística de los accidentes de tránsito. Entonces le dijimos, a ver, hagamos algo distinto a lo que se hace siempre. El mes pasado hicimos el mapa de los hurtos, ¿se acuerdan? ¿La cantidad de hurtos? Bueno, yo espero este mes poder volver a hacerlo para ver si están todos los hurtos porque vos no te enterás a través del parte si están todos los hurtos. Ahora tenemos el mapa de los accidentes, ¿sí? En vez de contabilizarlos de manera como estaban ahí con porcentuales y demás, los metimos en un mapa. Nosotros los metió Tadeo. Fíjense qué talentoso que es nuestro Tadeo. Nos metió Tadeo acá en el mapa, ¿sí? Y fíjense cuando, o sea, fíjense los que se pueden fijar y el resto yo se los cuento. Los sectores de la ciudad donde se producen más accidentes. ¿Qué quiere decir esto? Que tenemos que poner que los controles sean ahí en esas zonas y demás. Porque digo, ¿para qué hacemos la estadística? Para saber cuántos son. No, hacemos la estadística para saber dónde se accidenta más la gente. Si vos te fijás en la zona de Boulevard Moreno, ¿sí? De 11 de septiembre en adelante tenés una cantidad de accidentes totalmente superior a la que tenés en las 5 o 6 manzanas a la redonda. Te vas a otra esquina, a la otra esquina sobre Boulevard Moreno, desde donde empieza 11 de septiembre hacia adelante. Y te metés en la calle, o sea, en Boulevard Moreno, en 3 de febrero y Bartolomé Mitre o 3 de febrero y Boulevard Moreno. En esa división tenés otra concentración de accidentes en un lugar donde hay un semáforo aparte. Exacto. O sea, que venís. Después tenés otro cuadrante que se da en Belgrano y Boulevard Moreno. O sea, la Boulevard Moreno efectivamente debe necesitar no sé de qué. Pero de vallas, no tengo idea de qué. Pero puesto en el mapa es completamente distinto a cuando vos lo ves en la torta. O sea, vos ves la torta de los porcentajes, tantos accidentes, tantos choques y demás, tantas personas accidentadas y todo. Y por ahí no te das cuenta. Pero decís, bueno, ¿ya tenemos detectadas cuáles son las zonas de más accidentes? Te fijás en otro cuadrante, te vas a calle 3 de febrero y Chivilcoy. Esa es una esquina brutal. Brutal. Pasás, de ahí te pasás al litoral. De ahí te pasás a todo el cuadrante que llega hasta calle San Martín. Y entonces, cuando lo empezás a mirar en el mapa, vos decís, pero escuchame una cosa. ¿Qué tomás? Carrera desde San Martín por Chivilcoy hasta 3 de febrero y ahí te dan la torta. Claro. San Martín es tremendo. Bueno, lo que digo es que estos mapas, que por ahí en este caso hace Tadeo, que lo hicimos acá buscando con los datos que nos había aportado la Secretaría de Seguridad, también nos deberían servir para pensar dónde tenemos que poner los controles de tránsito. ¿No? Porque vos decís, ¿dónde toma carrera la gente? ¿Sobre Chivilcoy desde San Martín hasta 3 de febrero? Las calles muy largas. En vez de ponerlo donde más o menos ya saben que estamos, vamos a ponerlo ahí y decir, che, ya, acá baja la pata, hermano, porque te vas a matar. Otro lugar donde se concentra una cantidad de accidentes, estoy haciendo malabares para poder ver, porque no tengo el mapa acá, y ya cada vez veo menos, es en Miguel Porta, sí, exactamente, en Miguel Porta y Petrona Simonino. Bueno, toda la zona de allá por donde toman carrera en calle Cacela y Miguel Porta, Botaro y 11 de septiembre, bueno, ahí toman carrera por el nuevo pavimento y le damos y le damos y le damos hasta que nos chocamos dos motos en alguna esquina. Y así podemos seguir recorriendo. Creo que hoy, no sé, capaz que ya lo publicamos y yo estoy hablando de gusto, vamos a publicar este mapa en la opinión semanaria. Si no, ya está publicado, porque por ahí me puedo ligar un reto en este momento. Y ahí, en Juan B. Justo y Miluno es, sí, en la esquina de Crucero General Belgrano y Juan B. Justo y en Mitre, son dos lugares sumamente peligrosos, ahí cruzamos como venimos y ta, te das el tortazo. De todo, hay semáforo, hay cámara, hay de todo lo que se puede poner. De todo, de todo, de todo. Donde hay de todo es en Areco de Cortes. Ah, y todas las posibilidades de pago con tarjeta, 3, 6 y 12 cuotas sin interés, está en Mitre y la peatonal. Qué grosa la gente de Imperio. Ayer me trajo, le dije, mirá, no me siento bien. Dice, bueno, entonces te mando los ñoquisitos con manteca y queso. Pero del bueno, le dije, sí, me dice, gratinado con queso del bueno. ¿Cómo llamás a Imperio? 45, 21, 13, 42, 93, 41. Siempre está abierto al mediodía y a la noche, 3 de febrero. Y Aníbal de Antón, Imperio será nuestro nuevo anunciante de Radio Cuarentena a partir del lunes también. Sí, lo sé, lo sé, bienvenido. Y vamos a sugerirle todos los días el menú que puedan elegir. Así que van a tener un plus ahí con Imperio. Bueno, ahí me puse los 2.20 de nuevo topito al oído y ustedes me dirán en qué momento está Juanita para hacer los sorteos porque voy a tener que ir a mil a partir de ahora. No me quedan 25 minutos nada más para semejante cantidad de sorteos y para el pedido de bizcochitos de los diminutos a la buena moza. Ay, riquísimo, 614711 si lo mandás por WhatsApp en mensajito y si no llamás directamente 425. Verónica se llama, ¿no? Verónica se llama... ¿Quién? Andrea. Andrea. Andrea Buenamoza. Andrea Buenamoza, exactamente. Andrea. Andrea. Bueno. Y en Creaciones Alcar, todo lo de la nueva temporada ya está en las vidrieras. Así que a elegir y sacar el crédito personal con DNI, pagás la primer cuota a los 30 días. Mucha buena recomendación de la parrillada de favela, ¿eh? Dicen que recomendala tranquila para comer parrillada porque últimamente está bastante complicado comer bien en San Pedro, ¿eh? El juego de favela siempre está prendido, así que a favela. Varias personas me lo han dicho. Si tenés que recomendar parrilla, recomenda la de favela porque hay mucha truchada dando vuelta. Dale con una más. San Martín, ya saben, ustedes pueden pedir 439 586. Tengo la rifa del Fortín San Pedro. ¿A quién hay que llamar para comprar la rifa? Leandra, 537679, Dorita, 537520, Mariela, 477068 o Héctor, 319232. No alcanzamos a copiar todo. Hay que hacer una placa con todos los teléfonos, está de iño, ¿eh? Con todos los teléfonos para que salgan porque si no no alcanzamos a comprar. Yo digo que hay que meterle a la rifa esta del Fortín Pot y unos premios de la hostia. Y una Toyota Hilux, imagínate. De la hostia, de la hostia. Mirá si me saco la Hilux. Oh, las torneras. Si me saco la Hilux puedo ahorrar para ponerme Sustentator, energías renovables. Pero por supuesto, hoy me dijo Poli Rugia que venían muchas novedades en Sustentator. Sí, sí, sí. ¿Qué viene? Se viene como un cambio rotundo, así un cambio de, este, como un frescor. En Sustentator. Miren, la semana pasada a esta altura del programa le hice una nota al ex intendente Cecilio Salazar sobre el tema del puerto. Me dijo, ya está solucionado, vuelve el Liceo Almada, qué sé yo. Bueno, les digo una cosa, pasó una semana y todavía el pescado está sin vender. No firmamos la obra de los mil palos, los mil palos se los van a gastar en cualquier cosa y nosotros nos la vamos a perder. Espero equivocarme. Espero equivocarme, pero pensé que están tardando un poco en llamar a las reuniones, en firmar. Es un ratito, nada más, nos juntamos, firmamos, listo, ya está. Ya tenemos la obra adjudicada, además, ¿por qué saben por qué van a ser recordados? Ay, no lo digo. ¡Ah! No lo digo. ¿Cómo crees ser recordados? ¿Como el mejor que hizo más obras, qué sé yo, que consiguió más cosas? ¿O como el que no logró siquiera hacer firmar un contratito de mil palos para un mes del puerto? Esto, pues, es un riesgo, ¿eh? ¡Qué es fácil! ¡Hola, Arbel Dulce Detalle! Ay, Paola Almada está a full, a full con Arbel Dulce Detalle. Oliveira César 74. Podés formar parte del equipo Arbel o podés también ir a comprar los productos que vos necesitas. Bueno, estoy con todas las figuritas en la mano. Tengo gente grande que me dice, por favor, por favor, para, para, para. ¿Qué pasa? ¡Para, para, para! Antes de ir al Mundial, vamos al fútbol. Pero antes de ir al Mundial, vamos al fútbol, porque esta tarde, después de la suspensión de las actividades por lo del atentado contra Cristina, el intento de magnicidio, etc., el periodo nacional, hay fútbol en San Pedro. Acaba de revelar... ¿Para qué tenía que ver el fútbol de San Pedro con el atentado, Cristina? No, todas las actividades. Ah, pero hoy ya está. No, hoy hay fútbol, por eso digo, hoy hay fútbol. Igual te digo, perdón, ¿puedo aclarar una cosa? Sí, digo. A pesar de que se suspendieron todas las actividades, menciono esto porque el Club Mitre es auspiciante de este programa, hizo una jornada especial donde se dieron igual las actividades. Claro. Todos los chicos fueron a hacer su actividad de ese día y se tocó este tema del atentado contra la presidencia. Lo que le pegaron... Cada profesor les explicó a los niños. Claro. Los que le pegaron a Marquitos Arana porque hizo una adhesión del Club Náutico. Que sí, que no, que pin, que pan, que se yo. Claro, bueno. Se armó un debate de furia. Todos los clubes de la ciudad informaron la suspensión de actividades. Se armó un debate de furia. Mitre informó que tenía las actividades pero que iba a darle un tratamiento especial al asunto. Ayer hubo una rosca importante respecto a algunas actividades porque había subcomisiones de deportes a los que no les parecía que tuviesen que suspender la actividad y pensaban en celebrar partidos. Cosas que... Bueno, la verdad es que lo mejor que puede pasar en una jornada como la de ayer es utilizarla para reflexionar sobre lo que pasó, por ejemplo, en las escuelas. Hubiese sido muy saludable que los chicos tepan, ¿por qué no tuvieron clase ayer? O sea, espero que el lunes... Espero que lo hagan el lunes. Espero que el lunes... Miren que la semana que viene corta también, ¿eh? Exactamente, ese era el motivo del periodo nacional. Ese era el motivo de todos los periodos nacionales. Después vi el mismo día del atentado contra Cristina que la primera idea que se le ocurrió a la CGT que era que es un paro el lunes. Y yo digo, pero yo qué, bueno, ¿no tienen otra? ¿No tienen otra idea que no es un paro el lunes? No, ayer, por ejemplo, hubo lugares donde suspendieron, digamos, tareas. Para adherir a la marcha y demás, en las que de un minuto para el otro se suspendió absolutamente todo sin que nadie diga absolutamente nada. Y está bueno explicar por qué motivo el presidente de la nación hizo una cadena nacional a la medianoche para anunciar que al día siguiente era feriado nacional. Sí, no, yo vengo a contarles que hoy hay fútbol y que hay nueve hinchas de independencia que tienen prohibida la entrada a la cancha. Hay nueve hinchas que fueron identificados miembros de lo que podríamos llamar la barra brava de independencia que participó de los desmanes, daños y golpes que hubo en la cancha del Club Central Córdoba de Santa Lucía y que la opinión acaba de revelar en exclusiva de quiénes se trata. ¿Por qué? Porque esos nueve hinchas... No entran. ...fueron reconocidos por el club. Fueron informados al Tribunal de Penas de la Liga Deportiva San Pedrino y el Tribunal de Penas tuvo que informarle a la policía Estas personas están fuera de la posibilidad de ingresar a la cancha No se les va a permitir el ingreso a... Brian Aguilar Brian Aguilar Rodrigo Romero Rodrigo Romero José Caballero José Caballero Miguel Gauna Miguel Gauna Lucas Reyes Lucas Reyes Jonathan Duarte Jonathan Duarte Mariano Celie Mariano Celie Carlos Piatti Carlos Piatti Y Tomás Donaires Y Tomás Donaires Que fue el detenido en Santa Lucía en el medio de los desmanes en Central Córdoba Detenido, trasladado a la comisaría Situación en la que sucedió esto de que el colaborador Edgardo Briensa Ah, esa fue la nota que hicimos ¿Y Briensa qué pasó? No, no sabemos qué pasó No estaba involucrado en eso No estaba involucrado en los desmanes Solo fue denunciado por la propia policía, les recuerdo Porque lo acusó de haber amenazado a la policía dentro de la comisaría Tiene esa causa penal, por supuesto Seguramente tendrá algún tipo de presumario administrativo en el marco de su trarea como municipal Porque sí lo corresponde de acuerdo a la normativa Pero eso lo resolverá después la justicia y el área de asesoría letrada de la municipalidad Que tiene muchos sumarios Y esos sumarios se demoran bastante Parece que Uguet va a tener que pedir horas extras los fines de semana Porque tiene pendiente lo del cementerio, tiene pendiente lo del estadio Tiene pendiente de esto, tiene pendiente lo otro Están tardando mucho las cosas que tiene ahí en el despacho Y los sumarios suelen demorar Bueno, ¿alguna novedad de la bicicleta de Tadeo? Ninguna, ¿no? Nada Y eso que sabemos dónde la robaron Y dónde la metieron Y dónde la guardaron Es como, claro, como nos explican Lo que pasa es que no se puede allanar sin orden del fiscal ni nada Hay una cosa que se llama allanamiento de urgencia Que se autoriza Está la policía en la puerta y sabe que el tipo se metió Incluso se puede meter, si logró meter, si se le cerraron O qué sé yo Tener una comunicación con fiscalía para hacer un allanamiento de urgencia Abrir la puerta que ya sabemos quién sos No, bueno, a ver si aparece En www.lopinionsanario.com.ar Este detalle Hay nueve hinchas de independencia Que no pueden entrar en la cancha Por haber participado de los hechos violentos en Santa Lucía Y allí están los nombres que acabamos de revelar Hay que poder estar agachados Acá tenemos la votación de las oyentes Que te queda muy bien el negro Mientras estoy agachado hago un ejercicio Te queda muy bien el negro Gracias, gracias Y antiguos nuevos también Hago un ejercicio que me enseñó el preparador físico La ropa de color negro No el negro te queda El negro me queda Respirado Chicos Miren qué día precioso Vos recomendaste Yo recomiendo Asador criollo Lo sabrán Chicos Sábado al mediodía Sábado a la noche Domingo al mediodía El único lugar para elegir Asador criollo Lo sabrán Un clásico También recuerden que el sábado que viene A la noche hay cena show con Diego Mosca Allá mismo me reservan al 49 87 77 Luis O con Luis 625588 Hoy está especial Para ir al parque de los Abrams Pero casi mirá Casi me lo olvido Casi me lo olvido Alejandro Grau Que me dijo Lili Seguimos un montón de meses más Yo te quiero hacer la parrilla Te quiero hacer el chulengo Chicos Los fogoneros que tiene Grau Sí Los vieron en el Facebook No Impresionante Con el asador así Para poner lechoncito Bien Volvemos a la velocidad Ahí está Vamos Topito Acá ¿Qué hago con esto? Entonces ¿Cómo se sortea esto? Ya Yo te diría que No sé si quieres hacerlo largo O hacerlo corto Podés sortear el álbum Con los cuatro packs O con dos packs Y después sorteamos Cuatro de estos paquetes solos Y los otros dos solos Mirá cómo empezó a sonar el teléfono Y hay muchos ganadores Todavía no dije ya O directamente los cuatro Tengo que resolver Tengo que pensar Tomar distancia Como dije al principio del programa Vamos a tomar las líneas telefónicas En cuanto suenan Pero todavía no No me atienden Un solo teléfono Cortan Todavía no Es arbitrario Es autoritario Es dictatorial Lo que estoy haciendo Porque tengo que pensar Dos con el álbum Primero Yo te diría que sortí Los cuatro con el álbum Como era la Pero así era la oferta Así era la oferta Va que no Y bueno ahí está Como nos lo dieron Cuatro Y acá hay otro paquetito Y ahí queda un paquetito Cuatro Ese lo tenía yo Para venderlo por Mercado Libre Se dejan que Acá no me toquen nada Sandra Lo vendiste No me dejan por romperme Como quiero Acá está Álbum Más cuatro packs De cuatro paquetes Cada uno Son diez o seis paquetes No es un fangote Es un fangote ¿Quién va a tener la suerte? Hola Para para que no Hola Sí tengo una persona ahí en línea Pero Ay cortó Ay cortó Ay se debe querer cortarlo Bueno Otra cosa Vamos luego Vamos luego A ver Sonó Y yo dije Hola ¿Qué más está? Mirá si llaman Justo para preguntar Un número de lances No Le digo Ah no No Hola Hola ¿Quién es? ¿Quién habla? ¿Quién habla? Enzo Cristian ¿Quién? Enzo Cristian Cristian Enzo Cristian Sí Bueno ¿Vos no tenés álbum? ¿Cómo? ¿Tenés álbum o no tenés álbum? No Estamos recién juntando las figuritas Ay vos sabés lo que tengo acá en la mano Tengo un álbum ¿Cómo? ¿Vos no me escuchás? El parlante es decir que se escucha tenito así Yo te escucho re mal a vos también Ponete bien cerca del parlantito ¿Ah sí? Y sí Porque te escucho re mal Escuchame Ahí estaría Sí, ahí estaría un poco mejor Enzo Yo tengo un álbum Sí Y cuatro packs De figuritas Con cuatro paquetes cada uno O sea que estás llevando Dieciséis paquetes de figuritas Y un álbum Sí ¿No será mucho? No Igual tenés que contestarlo Que te va a preguntar Juanita primero Ok Bueno Juanita La pregunta para Enzo Crespián Hola Enzo ¿Me escuchás bien? Hola ¿Me escucho? Genial Tengo una pregunta fácil O una difícil Una fácil ¿Una fácil? A ver A ver Yo tengo una pregunta acá ¿Te acordás Dónde se jugó la Copa del Mundo En el año 2010? ¿Dos mil? ¿Diez? Eh Sudáfrica ¿Decí Juanita? ¿Está bien? ¿En serio? Es correcta Bueno Pará Pero pará 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 Porque ahora viene la pregunta complicada Ahora falta Ay ¿Qué hago? ¿De buena o de mala? De mala ¿Cuántos años tenés Enzo? Tengo quince Quince Bueno Es una buena edad Para saber algunas cosas Ay No No sean malas O sea que yo voy a saber Por cada incorrecta Le sacas un pato Yo después tengo que pagar terapia Topo Por culpa de esta gente Que me dice que soy mala Porque le voy a hacer una pregunta ¿Vas a la escuela? Sí Estoy yendo Está yendo a la escuela A cuarto año A cuarto año Muy bien Decime ¿Cómo se escribe combustible? ¿Combustible? Sí ¿Con B larga o con B corta? Con B larga Muy bien Muy bien Eso Te ganaste Que bien Bueno Te lo ganaste Mirá Si me llegabas A decir Si te lo ganaste Con los cuatro packs De figuritas Gracias a Juanita Reportera Que se le ocurrió Esta idea ¿Cómo hacemos Para los datos? Para no cortes ¿Cuántos concejales Me duran de treinta años Hay en La verdad que fue fácil Muy fácil se la hicimos Pero yo tengo gente que me dice que es Convustible Convustible Bueno, Enzo Felicitaciones Felicitaciones, no cortes Que te va a atender Rafael Flyman Que es especialista en fútbol Y en mundial Y en figuritas Y te va a decir como haces para venir a buscarlo Porque yo calculo que lo querés ahora antes de la una Y si, para pegarlas ahora Bueno, ya tiene todo Bueno, Enzo Crispián, ganador del álbum y la figurita Que fácil que fue, chao, te mando un abrazo No cortes Bueno, estos cuatro los regaló juntos O separado, hago dos y dos Quería hacer dos y dos, hacemos dos y dos Que fácil que lo ganó, Juanita Sí, lo hicimos muy fácil Ahora no se van a desquitar Con el próximo que llame Le voy a decir Palabras, cinco palabras esdrújulas Uy, no Esdrújula Bueno, está bien Le pregunto aguda No No Menos ¿Eh? Menos ¿Cómo? A ver Voy a hacer acá Araceli Cinco palabras agudas ¿Eh? ¿Cómo? Nunca aprendió de lo de la... Ah, no aprendieron ¿Para qué sirve saber las palabras agudas? ¿Tiene algún sentido para la poeta Daniela Borgo? Y depende Porque en algunos sentidos Es necesario para formar la métrica De las poesías Muy bien Esa piba Viva, viva Es esta pendeja Bueno Acá estamos con la marmolería de Martínez Walter Antes de sortear el resto de las figuritas Tiene para mesadas de cocina y de baño Granito natural Mármoles Silestone Purastone Neolite Y me decís solamente el teléfono Avenida Kennedy Sargento Cabral 51 50 30 Y para inflar los globos del cumpleaños Ay, ¿dónde vas para inflar los globos del cumpleaños? Gases comprimidos, Sargentina Amitre 2530-423-885 Bueno, Topo Escuchá este teléfono 422-860 San Pedro, alarma Porque nosotros no hemos podido encontrar la bicicleta de Tadeo Así que me metés a alarma por todos lados Hemos llegado a la una de la tarde No hemos encontrado la bicicleta sabiendo dónde está Así que ahora voy a ir yo para el lugar con el Lili Móvil ¿Eh? Claro, a preguntarle A ver si Golpeo Le digo, escúchame Hola Voy a decir las iniciales Para qué voy a decir las iniciales Que tiene la bicicleta A ver, a ver, a ver Las iniciales Con C Ese Hola, Ese Ese ¿Me das la bicicleta de Tadeo, por favor, querido? ¿O querés que te mande acá el allanamiento? Lo que pasa es que ¿Eh? No se puede Bueno Señoras y señores Minuto abierto Para hablar con quién A ver qué línea vamos a tomar A ver, a ver, a ver ¿Dos y dos hacemos? Dos y dos Hacemos ¿Vos tenés los otros sorteos ya, no? Sí Sí Ay, como me está matando esta cámara Me quiero tapar con las figuritas Que Con las figuritas Dice, Ceci, tía Todavía no te hice las uñas, eh Todavía no te hice las uñas Hola 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 ¿Sí? ¿Quién habla? Bruno Bruno, ¿qué haces, Bruno? ¿Qué haces, Bruno? ¿Por el sorteo? Sí, por el sorteo ¿Qué serías capaz de hacer por dos paquetes de figuritas? Sí, de responder las preguntas De resolver las preguntas Muy bien ¿Tenés el álbum? ¿Cómo? ¿El álbum lo tenés? Sí ¿Sí? Ah, menos mal Qué suerte Qué suerte Porque recién se ganó uno el álbum Bueno, acá tengo los dos paquetes de figuritas para vos Y Juanita te va a preguntar Hola ¿Me escuchás bien? Sí, sí ¿Cómo se llamó la mascota del Mundial de España de 1982? Ay, era feísimo Era feísimo Sí, era feísimo Pobre Bruno Juanita Bueno A ver No Te doy las opciones Pará, pará, pará Te doy las opciones Ahí está saturando ese mechón Tengo Fuleco ¿Qué? Fuleco Fuleco No, te callás la boca Rafael No soples Naranjito Pique Un Juanito ¿Cómo se llama? Naranjito Ahora Nili te va a sonar con la pregunta ¿Cuántos años tenés? Doce ¿Doce Bruno? Sí Bueno, como tenés la misma edad de los chicos que vinieron esta mañana Te voy a hacer una prueba de fuego A ver si en tu casa escuchan o no escuchan sin galera ¿De qué vinieron a hablar hoy unos chicos de doce años de la escuela industrial? Sobre el bullying ¡Oye! Bruno, sos un genio ¿Escuchaste vos o sos de tu familia? ¿Vos vas a la escuela industrial? Sí Ay, mirá que justo Bueno, a ver si terminamos con el bullying ahí en la escuela Sí Bueno, venite a buscar los dos paquetes No cortes Que vas a hablar con Rafael Flyman Y no te lo vas a olvidar nunca en tu vida que hablaste con él Bueno, vale Ahora le vas a hacer un asesoramiento de cómo funciona el consejo del liberante Que vas a ver Sí, sí Claro, tienen que escuchar Bueno, últimos dos paquetes Yo se los daría a Tadeo Porque el sacrificio que hizo ese chico para conseguir el álbum Para conseguir la figurita Para conseguir todo Lo que anduvo en esa bicicleta que le robaron hoy Para conseguir todas las figuritas Encontramos la de Messi Se emocionó Nos abrazamos Me regaló un paquete de gomitas de Tutti Frutti ¿Vos sabías? Están liquidando Que lleva ventaja a Tadeo Vos nunca me regalaste un paquete de gomitas de Tutti Frutti como a Tadeo ¿Eh? ¿Eh? ¡Ay! Se pone celoso el padre del hijo Acá están Las dos paquetes de figuritas El primero que llama Se los lleva Acá está Bueno, qué lindo, ¿eh? Sortear entre los chicos Las figuritas Tenemos las dos líneas tomadas Ahí va a sonar ahora El 4-20-100 Es el único teléfono para comunicarse Y ya me están trayendo La lista de las fresias ¿Quién se las ganó? Sí, ya Ya me están pasando todo, 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 todo Todo electricidad ¿Qué quieres que te diga al final? Todo electricidad Las fresias ya sabemos que son de quinta fresca Sí, todo electricidad Sí Tienen las cintas LED de colores con control remoto Todo, aprovechen porque se viene la época de las piletas Recuerden que son representantes de MotorArch Aquí en San Pedro San Martín 512 Quieren pedir presupuesto 46-90-63 Todo electricidad Hola Hola Sí, ¿quién habla? Marcelo Marcelo Marcelo, 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 ¿el de mi casa? ¿Eh? Marcelo, ¿el de mi casa? ¿El que está casado conmigo? No, 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 no Ah, otro Marcelo Ah, menos mal Bueno Marcelo Pero ya me está dando vergüenza llamar ¿Por qué te da vergüenza? Sí, porque tengo más de 40 años Por las figuritas ¡Ay, mi amor! Pero no, nunca se pierde Nunca se pierde No, no, no Pero esto es un pedido especial ¿Por qué? Un pedido especial Me hicieron que estuviera atento toda la mañana Para ver si podía Es para el hijo de mi novia Que bueno, que no puede conseguir el álbum Para no Bueno, mirá Marcelo Yo te voy a decir una cosa Cuando uno tiene que conquistar al hijo de la novia Obvio No hay pregunta, no hay nada Te llevas los dos paquetes de figuritas Por haber aguantado toda la mañana No, pero yo estaba recién Estaba sacando la cuenta 6 por 1, 6 6 por 2, 12 6 por 3 Yo estaba estudiando toda la tabla Yo estaba estudiando la tabla todo Y mirá si te pregunto la tabla del 8 ¿Sonaste? Ah, no, no No, se cambia de tabla Bueno, bueno De todos modos Igual le vamos O sea, ya te la ganaste Por hacer el aguante al hijo de tu novia Pero Juanita te va a hacer pregunta de mundial A ver si la sabes Bueno, tengo una pregunta difícil Total Ya está Ya ganó Ya ganaste Un jugador colombiano Fue asesinado cuando volvió del país Por meterle un gol en contra contra Estados Unidos Ay, Dios Qué colombiano Sí, me acuerdo Pero no me acuerdo el nombre Te tiro Te tiro las opciones A ver Francisco Maturana Rafael, por favor Rafael, se va de acá Me echan a Rafael del aula Freddy Rincón Andrés Escobar O Faustino Aspirilla Faustino Aspirilla No 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 Bueno, mirá Perdías Pero ganaste igual Solo por el hijo de tu novia Y sí ¿Quién era? ¿Quién era? Era Andrés Escobar Ajá Pero mirá Escobar Este escucha el programa Siempre Bueno, Marcelo Nos quedamos un ratito más a esperarte No cortes para que te tomen el apellido y demás Porque tenemos dos paquetes de figuritas para vos Dos para Bruno Y para Enzo Crespián Tenemos los cuatro packs con el álbum Así que probablemente le podamos sacar una foto, Juani, cuando viene Sí, esperemos que sí Al chico que se ganó el álbum con las cuatro Por favor, que vayas con custodia a la casa Sí, no Sí Que vayas con cuidado Si a alguien le pasa como a Tadeo que le robaron, mirá Sí Bueno, sí, no vamos a decir nada sobre su identidad, sobre nada Bueno, Marce, gracias No, gracias a ustedes Chao, hasta luego Un buen fin de para todos Igualmente, ahí está Marcello querido, Marcello querido Bueno, señores, nos vamos ¿Me quedaron temas? Sí, me quedaron temas Tengo las frecias Para la ganadora o el ganador ¿Quién es? Las frecias de Quinta Fresca son para Esther Gorbarán DNI 583 tiene que pasar por Quinta Fresca Ruiz Moreno y Salta a buscar su premio Y la lámpara hindú de la bomba divina es para la suertuda de Estela Romero DNI 606 también tiene que pasar por la bomba a retirar su premio Muy bien, señoras y señores Estamos entregando a tiempo nuestro programa Los invitamos durante todo el fin de semana La información en www.laopinionsemanario.com.ar www.lanoticia1.com Si son turistas pueden consultar www.laguiaclub.com O buscarse un ejemplar gratuito en la Secretaría de Turismo En cualquiera de las casillas de turismo O en todos los comercios adheridos a La Guía Club Ha sido un gusto estar con ustedes El lunes a las 10 de la mañana Nuestro Radio Cuarentena Solamente por YouTube y por la aplicación Y el sábado próximo por APA La 91.5 Nos encontramos nuevamente Desde las 9 y hasta la 1 de la tarde Gracias a todo el equipo No apareció la bicicleta de Tadeo Y sabemos quién la tiene Ahora la voy a ir a buscar con el LiliMovil ¿Sabes qué? Cuando me estaciona a la puerta de tu casa No me tires con nada Pero dame la bicicleta Gracias a todos